Caos vial en San José provoca que tiempos de traslados incrementen hasta en dos horas. Gobierno emite directriz para que funcionarios públicos de Heredia, Alajuela y Cartago realicen teletrabajo. Sector hotelero advierte defectos negativos en turismo con cierre del Puente de la Amistad. Trabajos se extenderán por tres meses. Niño de tres años está grave y su madre resultó herida tras ser atacados por una perra en celo en San Carlos. Bienvenidos a N.C. 11, edición nocturna. Muy buena noche, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de N.C. 11. Comenzamos con las informaciones. Hasta el momento, el organismo de investigación judicial recuperó tres cuerpos tras el segundo día de inmersión en los tanques en herradura. Desde el 2021 se busca a cuatro hombres desaparecidos en la zona. Nuestro compañero Cristian Fallas nos trae todos los detalles. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludar hoy a los sistemados televidentes. Tercer día de trabajo del OIJ Garabito acá en las parcelas camino a Playa Herradura. Segundo día de inmersión con el apoyo también del grupo privado de rescate urbano que ha traído equipo importante para poder trabajar en esta zona que es bastante complicada y también con bastante riesgo por contagio por esta atmósfera. Agradecen los expertos donde se está trabajando para recuperar estos restos humanos. Lamentablemente ya, entonces, se confirma por parte del OIJ que serían tres al menos las personas que quienes fueron depositadas en esos tanques de captación de agua. A media mañana de este miércoles los buzos forenses recuperaron más restos humanos tras una segunda inmersión, esta vez en un segundo tanque de donde se confirmó por parte del OIJ de Garabito que recuperó un tronco humano. Con este hallazgo, el balance de dos días de trabajo es el de un cuerpo entero en avanzado estado de descomposición, dos piernas y ahora un tronco humano. Estas dos personas están desaparecidas y el OIJ las busca desde el año 2021. Tendrían, de acuerdo a la investigación, relación con la banda de alias Oso. Ya tenemos tres cuerpos confirmados. Vida que es bastante lamentable lo que hemos visto con esos cuerpos. Uno, por ejemplo, tenía todavía una mordaza en la boca, ¿verdad? Estaba con un tipo de pañueleta o algo así que lo sacamos con eso ahí. Entonces, son situaciones de verdad bastante lamentables de violencia social, de aumento de la criminalidad. Y que no solamente en este caso tenemos esas sospechas, sino que en otros casos también hemos hecho exploraciones en diferentes fincas, en diferentes lugares para determinar si existen estas fosas o estos lugares donde desaparecen los cuerpos de las personas. Porque hay algunas desapariciones con riesgo delictivo que las personas nunca volvieron a aparecer. Para este segundo día, el OIJ cuenta con el apoyo del Grupo Privado Rescate Urbano, que aporta cinco de sus miembros y equipos especializados en lugares incómodos como estos tanques de captación de agua en las parcelas en Playa Herradura. Los trabajos se hacen con sumo cuidado por lo riesgoso de estas aguas estancadas y ahora con la presencia de restos humanos. Para esta tarde se planea sacar agua de estos recintos con ayuda de motobombas. Hablamos con uno de los representantes de este grupo privado precisamente cuando estaban saliendo de esta finca ya después de todo este día de arduo trabajo con también la colaboración de la fuerza pública. Se levantaron drones, hicieron algún tipo de medición de la finca que es bastante amplia y es importante entonces este apoyo logístico para que los agentes del OIJ puedan seguir trabajando en estos tanques que son bastante incómodos. Tienen agua estancada, imagínense ustedes también ya con restos humanos de posiblemente varios meses de haber estado acá depositados. Escuchamos a esta persona. El día de hoy se le brinda colaboración al organismo de investigación judicial a brindarle seguridad en un trabajo de investigación que están realizando ellos. El lugar es considerado un espacio confinado ya que es un tanque subterráneo como se ha podido apreciar en Tomas, tiene un acceso por cuerda, la atmósfera está altamente contaminada. Entonces hay que proveer a los investigadores que están realizando la tarea de condiciones seguras. Entonces, ventilación en el lugar, hemos utilizado aparatos de respiración autónoma que utilizan ellos, full face y equipos de buceo para poder hacer el proceso de revisión de la zona para complementar la investigación. Jaime y estimados televidentes, de momento la información que les tenemos acá desde este sector del Pacífico Central de nuestro país. Mañana probablemente siga trabajando el OIJ porque habrá área todavía de los tanques que revisar y sobre todo esto que están sacando el agua para que sea un poco más fácil de trabajar y seguirá el apoyo entonces de este grupo privado. Hace los agentes judiciales, el trabajo en cámaras de Jonathan Chavarria, el reporte de Cristian Fallas Vidal para NS11. Que se tengan todos ustedes muy buena noche. Buenas noches, Cristian, y gracias por toda esta información. Los tiempos de traslado incrementaron hasta dos horas para movilizarse en San José por el Cabo Osvial. José Vargas nos cuenta el detalle. Un equipo de NS11 recorrió desde tempranas horas de este miércoles varios tramos de las principales rutas que recorren la capital. Y este fue el panorama que nos encontramos. Aquí en pantalla estamos viendo lo que es Circunvalación Sur. Es el sector que básicamente está colapsado desde los semáforos de Atillo 6 y hasta el cruce del Monumento del Agua en horas de la mañana. La presa se invierte en horas de la tarde en sentido contrario. Así también visitamos lo que es Circunvalación Norte, en donde una carretera que no lleva ni un año ya inaugurada ya presenta un congestionamiento muy importante. En el sector de lo que es el cruce de la León 13 hasta también el cruce del Monumento del Agua. Vimos presas muy considerables en ese sector. Veamos esta toma también que corresponde a lo que es Circunvalación Sur, en donde hasta 20 minutos, 30 minutos, para que las personas puedan recorrer un tramo de un kilómetro en algunos casos, siendo las 7 de la mañana la hora más complicada para transitar. Recordemos que ya hay restricción vehicular, pero aquí vemos muchos camiones, muchos vehículos pesados, los cuales se incorporan a partir de las 8 de la mañana, cuando la presa todavía está y se mantiene hasta 10 de la mañana, 11 de la mañana, incluso ya al mediodía todavía se ven importantes movimientos de flujo vehicular, menos intensos que a las 7, pero continúan a toda hora del día. Nosotros hicimos también un, revisamos lo que son los tiempos de traslado a través de Google Maps en diferentes zonas del país, principalmente a la hora pico, a las 7 de la mañana, y veamos el resultado. Entre la avenida Segunda y la Uruca, a las 7 de la mañana, encontramos que se tardaba en promedio una hora y media entre ese sector. El congestionamiento estaba en todas partes, tanto en los alrededores del Paseo Colón, como en la entrada a la General Cañas. Ese fue el tiempo promedio que tardaron conductores y personas que viajaban en autobús. Veamos el siguiente caso, de nuevo evidenciado a través de la plataforma Google Maps, y ese es entre Tibás y Escazú, a las 7 de la mañana, una hora en la que se reportaba un tiempo de viaje de hora y diez, y la cual descendió a cerca de 40 minutos, alrededor a eso de las 11 de la mañana, una de la tarde, entre estos dos cantones capitalinos. Y un tercer caso es el que vamos a ver a continuación, entre Alajuela y Sabana, en donde los conductores en promedio tardaron una hora y media en trasladarse entre estos dos puntos, entre Alajuela y Sabana, y también los que sufrieron más fueron los que venían en transporte público, muchos de esos que tienen que hacer hasta dos o tres transbordos para poder llegar a su destino. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, y es que los conductores se enfrentan a una dura batalla en la carretera para ganar ventaja ante el exceso en los tiempos de traslado, en medio de una escasez también de oficiales de tránsito, mientras los usuarios de bus deben levantarse hasta una hora más temprano para llegar a tiempo a sus lugares. Estos conductores discutieron durante varios minutos en los alrededores del puente Juan Pablo II, mientras la presa crecía. Cerca de ahí, un motociclista prefirió pasar por la acera del parque para sacar ventaja. Este chofer se metió la fuerza en el espaldón para brincarse a la fila de 400 metros en Circunvalación Norte. Los conductores se enfrentan a una dura batalla en las carreteras, donde la competencia por ganar terreno se intensifica a medida que las presas en la zona aumentan. Otros aprovechan para maximizar su rutina, como él, quien iba cepillándose los dientes. ¿Cómo maneja usted el estrés y la ansiedad? Con música, con todo, allá la suave, ¿por qué no se coge uno? Los usuarios de bus también han tenido que madrugar más. Desde el parque de la Merced, acompañamos a Doña Blanca Laguna en su trayecto hasta La Uruca. ¿Usted a qué hora entra hoy al trabajo? A las 8 de la mañana. ¿En dónde? Ahí, por el, bueno, me bajo ahí en el puente Juan Pablo II. Ok, bueno, son las 7 y 5 de la mañana. ¿Usted cree que lleguemos a tiempo hoy? Llego siempre 10 minutos después de las 8. Son las 7 y 25 y no hemos llegado ni al cruce de la Torre Mercedes. Bastante tiempo ya. ¿Cómo se distrae usted aquí en el bus mientras? Siento el, mejor dicho, el panorama, por llamarlo de alguna forma. ¿No se estresa? Para nada. ¿En qué invertiría usted estas dos horas si no fuera aquí en una presa? Yo estudio, por lo menos una hora ahí en repasar en lo que yo llevo. Finalmente, optó por bajarse en la sabana. Son las 7 y 50 de la mañana. ¿A qué hora se entra usted a trabajar, Doña Blanca? A las 8 de la mañana. ¿Qué va a hacer? En este momento me voy a bajar para regresarme para la casa porque a mi trabajo no llego a tiempo. Pues la hora de entrar es a las 8 y es a las 8. ¿Qué va a hacer mañana? Levantarme una hora antes. Los usuarios han tenido que modificar sus horarios de bus para no llegar tarde. Revisar las redes sociales o dormir en el bus es la solución de algunos. En San José, aquí por el Hospital México, hora y media, hora y 45 minutos se está orando. Demasiada presa, no hay coordinación con los tráficos. Encontramos unidades de bus con sobre capacidad de pasajeros y algunos han tenido que esperar más tiempo en las paradas porque hay menos carreras. Porque siempre duramos 1.35, ahora duramos 1.10, entonces sí se dura 40 minutos más. A partir de esta semana inició la restricción vehicular para vehículos pesados, pero estos se reincorporan a las 8 de la mañana cuando la presa aún sigue. Y las presas en Circunvalación Sur y Los Descuidos son aprovechados por los quiebraventanas para arrebatar bolsos y celulares a personas que llevan la ventana abierta. Entre las principales víctimas están las mujeres que viajan solas. Es el caso de una adulta de 45 años a quien dos ocupantes de una bici moto le robaron su teléfono cuando estaba en medio de la presa. Inicialmente parecía un choque entre un tráiler y un vehículo, pero la realidad es que esta mujer pedía auxilio. Luego de que dos sujetos a bordo de una moto le arrebataron el celular en media presa. Estaba distraída, la verdad, y un muchacho brincó la barra en motocicleta y metió la mano dentro de la ventana y me sacó el celular. Me iba a agarrar el canguro, pero el canguro lo ando abrochado en la pierna y no pudo. Inmediatamente me salió arrebató, brincó la barra que divide los dos carriles, se volvió a ir, se montó en la bici moto y agarraron hacia el este. Nada que hacer porque hay presa de este a oeste. El embotellamiento en Circunvalación Sur se extiende desde el cruce de Atillo 6 hasta el Monumento del Agua en horas de la mañana, mientras que el tramo entre la León 13 y la Uruca en Circunvalación Norte también se convirtió en un parqueo. Se atrasa mucho uno en las rutas, al menos salía a las 10 y ya tengo una hora casi pegado aquí. Si bien hay oficiales agilizando el paso en sectores clave, estos deben acudir al llamado de los choques recurrentes. El promedio de colisiones por quincena aumentó de 500 a 700 según tránsito. Los asegurados también ajustaron la alarma para llegar a tiempo. El día de la escuela en el aeropuerto duramos media hora. ¿A qué hora tiene la cita? A las 10, apenas voy corriendo para allá. 114 citas al día se perdían en el Hospital México en enero. El promedio diario ascendió a 128 en febrero, un 12% más. Independientemente del tiempo de tardanza o ausentismo, es condescendiente en seguir atendiéndolos, independientemente de la hora que lleguen o se les cambia la cita. El cierre del puente sobre el río Torres en el Bajo de los Ledes, más el principal detonante de las presas en los alrededores de Circunvalación y la General Cañas. A finales de este mes, el MOP iniciará con la instalación de un puente Bailey en este sector. Sin embargo, no será hasta el mes de mayo cuando se reanudará el paso. Conavia arrancó con obras de contención sobre la General Cañas a la altura del puente Juan Pablo II para ampliar más carriles. Los trabajos se mantendrán hasta abril. Canatrans urge acciones inmediatas para priorizar lo que es la movilidad. En autobús afirman que el uso de los carriles exclusivos es una necesidad en este momento vital y la cual mejoraría considerablemente los tiempos de viaje en autobús. Indican que las presas promueven el uso de servicios ilegales. Seguimos con más en NC11. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció nuevas directrices sobre teletrabajo para funcionarios públicos que residan en Heredia, Cartago y Alajuela. Esto para intentar aliviar la afluencia de vehículos que circulan en San José. También se enviará una directriz para aplicar horarios escalonados en el sector público y que los colaboradores puedan entrar a las 6 y 30, 8 y 30 y 9 de la mañana. Por otro lado, el presidente Rodrigo Chávez pidió a la empresa privada valorar esta medida. Está presentado en leyes y decretos para publicación. No le puedo garantizar que salga hoy. Serán uno, dos, tres, cuatro días mientras sale la directriz. Recuerde que también está la restricción de carga y hay una nueva que se está enviando aquí a presidencia, posiblemente mañana, que lo que hace es escalonar los horarios de trabajo en los ministerios. Y eso lo que hace es que algunos funcionarios puedan ingresar 6 y 30, otros 8 y otros 9 y 30. Con eso los movemos para tratar de bajar la hinchazón que tenemos en este momento. Cinco cantones están sufriendo por cortes y racionamientos de agua. En algunos, el agua se va hasta por ocho horas. La contaminación y el faltante obligó a cientos de personas a protestar por un mejor servicio. Varios cantones actualmente viven un viacruces por el problema del agua. La contaminación y el faltante afectó por tres semanas a Guadalupe, Moravia y Tibás, pero también, en menor medida, a Turrialba. El agua, un bien que falta en promedio a unas 67 mil personas todos los días, afectando negocios y la competitividad del país. Sí, porque ya cuesta mucho. Ya le dicen a uno que no puede coger el agua para cocinar ni nada. ¿Y la situación de adquirir el reparto? ¿Cómo está? ¿Hoy no han venido? ¿Se vinieron? No, vienen en la mano. Seguro vienen a mediodía. Ayer se estuvieron aquí, porque han estado viniendo todos a dejar agua. Tuve que ir al Walmart a comprar. Sí, compré dos fargos así de agua. Incluso yo todavía no he tomado por lo mismo. Aunque me hace falta tomar agua del grifo, pero de igual manera tuve que ir a comprar ayer. La gente de afectación alta es la que vive en algunas zonas de Desamparados, a la Juelita, Zapote, Patarrá, Atillo, Matarredonda y la de Muy Alta, también Atillo, Coronado y Guadalupe. Además de las 146 asadas que están fuera del gran área metropolitana, unas 30 tendrán problemas de escasez, principalmente en Huaracaste. Esto provocó que en los últimos días, muchos vecinos de cantones se tiren a las calles en busca de respuestas. Como ha sido mi práctica, yo voy a ir y voy a ir a conversar con ellos para entender cuáles son, digamos, los problemas que ellos quieren plantear, que han tenido, informarme y, por supuesto, tal y como lo hicimos con esta crisis, empezar a ver dónde socamos tuercas y empezamos a resolver problemas. El mes más crítico será marzo, pero es probable que en algunos lugares continúe durante abril. Todo dependerá de la llegada de la época lluviosa, que según el Instituto Meteorológico estima que esté lleno a finales de mayo. Luego de ocho horas de trabajo, se logró restablecer el servicio de agua potable en al menos 100 sectores afectados tras el daño de un tubo madre en el bajo Los Ledesma. Esta mañana se dio la voz de alarma luego de que la maquinaria utilizada para la construcción del nuevo puente en la zona dañara una parte de la tubería. Luego de la intervención de las cuadrillas de acueductos y alcantarillados, se logró reparar el daño y se restableció el servicio durante la tarde. Es una afectación importante que estamos atendiendo con la diligencia del caso. Algo rescatable es que hemos logrado desviar, por así decirlo, el agua que se produce a otros sistemas, a la zona sur de San José, a efectos de que no haya el desperdicio de agua que normalmente ocurriría en estas situaciones. Una mujer de 33 años y su hijo de 3 años fueron atacados por una perra, a Rottweiler, la mañana de este miércoles. La emergencia se presentó en Boca, San Carlos de Pital, esto en la zona norte del país, muy cerca de la frontera. Hasta la zona se trasladó personal de la Cruz Roja Costarricense. Tanto la madre como el hijo fueron trasladados a la clínica y luego al hospital de San Carlos. El menor de edad presenta heridas de consideración. Según se informó a las autoridades, la perra se encuentra en celo y fue llevada hasta la zona para sacarle cría. Al llegar al lugar me encuentro con la madre con un trauma abierto en el brazo de lecho y el niño con varias mordiduras del perro, tanto en la cara como en el cuerpo. Se valoriza y se atiende en el lugar e inmediatamente se traslada a la clínica capital. El director del Organismo de Investigación Judicial indicó que los profesionales que se han ido de la institución se dedican a trabajar en las plataformas tecnológicas e incluso al otro bando. La ministra del Mediaplan afirmó que el Poder Judicial no ha definido el salario global. En los últimos cuatro años, casi 300 investigadores se han ido del Organismo de Investigación Judicial. Solo el año anterior fueron 97 funcionarios, 54 eran investigadores, complicando la labor de la policía judicial. El director del OIJ detalló a dónde se van esos trabajadores. Muchos se van a algún emprendimiento propio, tipo mensajeros de aplicaciones instantáneas, algunos otros pues irán al extranjero a buscar algún trabajo, pero hay una parte pequeña, siempre problemática, que se van a la acera del frente, que se van a tal vez trabajar con un grupo en particular que no está necesariamente vinculado con la parte laboral formal de ese país. Randall Zúñiga criticó las normativas fiscales y fue claro en demostrar las afectaciones. Esta ley que se genera de empleo público, igualmente las finanzas públicas, busca un beneficio que no se calculó técnicamente. Si alguien me dice ahorita, técnicamente, cuánto es el beneficio, el ahorro que va a generar al Estado costarricense, pues yo le diría que está bien, pero no existe. Se dio un aproximado de que podría darse un 1% del PIB de ahorro a X cantidad de años plazo. Nosotros ya hicimos un cálculo al interno y ese 1%, en el caso de OIJ, que no sé cuándo va a darse, se podría generar en 30, 40 años que se vaya casi que todas las personas que están trabajando en OIJ en la actualidad. Consultada sobre el tema, la ministra de Planificación, Laura Fernández, indicó que el Poder Judicial no ha aplicado la regla del salario global. Los salarios globales ahí todavía no los han oficializado y no los están pagando. Entonces me llama la atención que se diga que es por esa razón. Creo que valdría la pena hacer algunos análisis en ese poder de la República para ver cuáles son las verdaderas situaciones, a ver si tienen casos de inopia. ¿Qué son las inopias? Que usted postula un puesto y le queda vacante porque no hay nadie que se le postule para llenarlo. En el caso del Poder Ejecutivo, en eso nosotros hemos sido muy rigurosos, revisando que no se nos esté dando ninguna inopia. Zúñiga seguirá reuniéndose con otras fracciones para pedir una solución. Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad. En NC11 conocimos a una pareja que encontró el amor cuando ambos pensaban que pasarían solos sus últimos años. Hoy en día viven en una etapa donde disfrutan pasear y disfrutar juntos los llena mucho, según indican. Y como ambos también lo indican, para el amor no hayar. Veamos la historia de esta pareja de Moravia. A don Francisco Bresiani y a doña Ofelia Chang los acompañamos al Parque Los Robles en San Vicente de Moravia. Para conocer su historia, tenemos que devolvernos en el tiempo. Doña Ofelia Chang Cerceño es oriunda de la cuesta en el Cantón de Corredores en la zona sur del país. Esta apasionada de la pintura se casó y tuvo dos hijas. Visitaba con frecuencia el Parque Los Robles con su esposo, quien falleció. En el caso de don Francisco Bresiani, tuvo también dos hijas y enfrentó el divorcio, tomando la decisión de regresar a vivir con su mamá en Moravia. Ambos se reencontraron en el Parque Los Robles y desde hace 13 años comenzaron una relación. Hace tres años, doña Ofelia y don Francisco tomaron la decisión de casarse. Jamás pensé volverme a casar a los más de 70 años, jamás de los jamases, por distintas razones. Porque ya consideraba que ya el amor ya no estaba para mí. Y que yo me iba a quedar cuidando a los nietos o viendo pasar el tiempo. Era algo que no estaba jamás en mi pensamiento. Y así como pensaba yo en ese momento, he encontrado que así piensan muchas señoras. Y realmente uno no sabe qué le tiene Dios puesto. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que he vivido a la par de Francisco, que me llena mucho. Tanto doña Ofelia como don Francisco comparten gustos similares, entre ellos salir de paseo y participar en cursos y capacitaciones en la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO. Aseguran que su relación es basada en la paciencia y el respeto. Muestran con orgullo imágenes como estas del día de su matrimonio, donde están con sus cuatro hijas. Pues Ofelia me ha apoyado mucho por estos últimos años, que he tenido problemas de vesícula, tuve un melanoma, insisto, y saber que ella estuvo ahí en el hospital, se venía sola, de cuando estuve ahí internado, y lograr superar esas operaciones que son tan violentas, ver la realidad de lo que es un hospital. Somos dos viejos, entonces todo el mundo, ¿y cuánto llegan de casado? No, que somos novios, ya como que no sonaba el asunto eso de ser novio a estas alturas de manita sudada ni nada de eso. Entonces, eso por un lado, y después, él viene de una familia muy conservadora, donde todo el mundo está casado, la mamá quería saber que una vez que iba a faltar a su hijo quedara, que él iba a pasar a su chiquito, ¿verdad? Como toda mamá. Y de mi parte también, digo, bueno, en algún momento esto tiene que tener algún tipo de legalidad. Detalles como el acompañarse o hacer la comida el uno al otro, se percibe al visitar a este matrimonio. Recorrer el Parque Los Robles es para ellos recordar su pasado y el presente que les da la vida en su edad adulta. El amor no tiene edad. Eso pienso, eso pienso y eso he vivido, digamos. Eso no tiene precio, no tiene valor. Es algo que está ahí. Nada más hay que descubrirlo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos indican que durante el primer semestre del año 2023 hubo 10.661 matrimonios entre hombres y mujeres, siendo la mayoría en el mes de marzo. La provincia de San José presentó la mayor cantidad de matrimonios, siendo las uniones civiles la mayoría. Referente a personas mayores de 50 años o más que se casaron, reiteramos, en el primer semestre del año 2023 hubo 1.909 hombres con mujeres y 1.168 mujeres que sobrepasaron los 50 años que tuvieron un matrimonio con hombres. Precisamente para hablar sobre el día de hoy, el día del amor y la amistad, hemos invitado a Ray Corea quien es consultor familiar, escritor y también amigo de la casa que ya ha estado con nosotros en varias oportunidades. Ray, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta edición nocturna. Gracias Jaime, qué gusto y qué honor saludar a todas las personas que nos están acompañando en esta edición. ¿Qué nos podría decir de este ejemplo? Doña Ofelia actualmente tiene 81 años y don Francisco tiene 71 años y como vimos, historias muy diferentes que al final la vida los llevó a unirse. Mira, definitivamente en estos tiempos donde estamos viviendo una escasez de valores, en una escasez de tantas cosas, ver historias de amor, historias de amor reales, una historia de amor que demuestra como la paciencia, como la dedicación, como el velar el uno por el otro, el darse el uno por el otro, ese es el pan de cada día. Entonces, eso nos llena de optimismo y sobre todo es un ejemplo que necesitamos en estos días donde estamos viendo que hay un desinterés, hay mucho materialismo, hay mucha falsedad, inclusive en las relaciones y siempre se busca mi beneficio, pero cuando escuchamos que en esta relación los dos se dedican a cocinar y se cuidan uno al otro, se acompañan en los momentos difíciles o en las tareas cotidianas, nos damos cuenta de que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, está por encima de todo y al final de cuentas, a pesar de lo que podemos estar viviendo, el amor prevalece. Conversamos también, antes de iniciar la entrevista, incluso aquí, algunas personas que nos han hecho referencia a esta información, sabemos lo que ya pasó, pero no sabemos lo que el futuro nos tiene y doña Ofelia bien nos decía en la declaración que ella pensaba que iba a pasar solita sus últimos años y no ha sido así. Sí, porque cuando nosotros nos enfrentamos a las diferentes situaciones de vida, Jaime, a veces la circunstancia nos golpea muy fuerte y lo que nos hace pensar es que ya para nosotros no hay nada más, que ya nuestro futuro solamente nos dedicamos o pensamos en un caso de un adulto mayor que ya lo único que le espera es la muerte y entonces cuando vemos que la vida nos da una oportunidad, que Dios nos da una oportunidad para rehacerla, para construir, para soñar, yo me pongo a pensar que estas dos personas tan lindas, tan especiales, hasta maripositas sentían en el estómago. ¿Por qué? Porque esa es la bendición del poder darse a los demás y saber de que nuestro futuro está en las manos de Dios y que Él sabe cuál es nuestro presente y qué nos espera mañana. Pero también yo tengo que pensar en algo, yo tengo que estar abierto a las oportunidades que la vida me dé y entender de que siempre se puede rehacer nuestra vida. Podemos tener pérdidas, podemos tener situaciones muy difíciles en la vida, pero siempre hay una oportunidad de volver a empezar, de reconstruir viniendo del aprendizaje de la vida y saber que ese aprendizaje nos ayuda tal vez a no cometer los mismos errores. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, Jaime, nos vamos a equivocar, pero vamos a tener ese conocimiento que nos va a ayudar a dar lo mejor de nosotros. Vamos a tener la oportunidad de construir algo que nos va a ilusionar, que vamos a tener esa sensación de que hoy vamos a ser una persona importante para otra persona y lo más lindo de todo esto es saber de que el amor está ahí también para mí, no importa la edad que tenga, siempre y cuando yo quiera experimentar esa oportunidad que la vida me da. ¿Nos hemos guiado por el consumismo en un día como hoy? Mira, total, yo quisiera decirte que no, pero es así, sigamos, si te das cuenta, hoy los restaurantes están abarrotados, las reservaciones no hay, esto nos han venido hablando desde enero y yo no estoy en contra de que la gente venda, al contrario, qué bueno que venden, qué bueno que hay productividad, qué bueno que hay recursos, pero también estamos, la pregunta sería, estamos comercializando el amor, estamos dejando a un lado el sentimiento, ¿qué pasa cuando hay alguien que tal vez en este momento no tiene para comprar un detalle? ¿Cómo se siente esa persona? Se siente mal. ¿Por qué? Porque el entorno y la circunstancia nos dice que si yo no compro algo, que si yo no llevo unas flores, que si yo no invito a salir a mi pareja, entonces no estoy celebrando el día del amor y la amistad, error, al contrario, hoy se puede estar comiendo usted un delicioso arroz con frijoles y un huevito frito con su pareja, pero disfrutando de ese amor. Entonces, tenemos que entender que el amor no se comercializa, el amor se vive, se disfruta, se da a las personas, se entrega a las personas sin esperar nada a cambio, sabiendo de que la otra persona con mi compañía se va a sentir feliz. Querernos nosotros mismos, lo hablamos. Porque un día como hoy, podemos pensar en la pareja, claramente los que tenemos una pareja, pero también llega un momento en que uno dice, ¿por qué no me regalo algo yo mismo? ¿O por qué, no sé, un tratamiento o algo, quererse uno mismo también? Mira, yo creo que para dar amor, lo primero que nosotros tenemos que tener es ese amor hacia nosotros mismos. Yo no puedo dar de lo que no hay en mi corazón, yo no puedo darle a otra persona de lo que yo no estoy viviendo. Y si yo soy una persona que no me valoro, que no me quiero, que no me cuido, que a veces me digo, ¿y para qué estoy aquí en esta tierra? Entonces, la pregunta es, ¿qué le vas a dar a los demás si tu corazón no está lleno de eso? Tal vez tu corazón está lleno de tristeza, de odio, de amargura. Entonces, imagínate, entablar una relación, ¿qué le vas a dar a las demás personas? Muy probablemente lo que abunda. Ahora, si yo me valoro, si yo me quiero, si yo estoy cuidando de mi vida, entonces, mi corazón va a estar lleno de eso y lo voy a poder dar con gusto. Y a veces vemos que muchas relaciones no llegan a un buen término, sencillamente, Jaime, porque alguno de los dos no ha sanado heridas del pasado, sigue viviendo del pasado, sigue viviendo del dolor, y tratan de esconderse en sus heridas para ser felices. Y eso no puede ser así. Primero sano mis heridas y después de eso, entonces empiezo a caminar. Comenzamos con Ray Corea, quien es consejero familiar. ¿Nos hemos vuelto indiferentes contra las demás personas? Sí, muy difícil ver cómo ahora la indiferencia es el pan de cada día. No me importa que la otra persona esté pasando necesidad, no me importa que la otra persona no tenga. Si yo estoy bien, entonces los demás no es parte de mi vida, no me interesan. La indiferencia ha logrado entrar y tener un lugar muy importante, en nuestra sociedad. Y creo que tenemos que ponerle atención, porque hay gente que hoy está necesitando de mis brazos, hay gente que hoy está necesitando de mi amor, de mi consejo, de mi ayuda, de una oración, de una plegaria, de un rezo. Pero hay alguien que está necesitando de lo que yo tengo. Claro, siempre y cuando tenga lo correcto en mi corazón para dar. Pero no podemos vivir llenándonos de indiferencia. Hablaba con un amigo que trabaja con gente en la calle, Jaime, y me decía que él tiene que luchar contra la indiferencia. Yo le pregunté, ¿cuál es lo más difícil para vos? Me dice, es luchar con la indiferencia. Número uno, la indiferencia que tiene la persona de calle hacia su vida. Y número dos, la indiferencia de los que caminamos alrededor de ellos. Entonces, creo que en este tiempo, donde el consumismo, donde el materialismo, donde muchas veces la falsedad y lo que vivimos en redes sociales, que no es cierto en ocasiones, nos está permeando de algo, de una irrealidad que no podemos permitir que siga creciendo. Es tiempo de ser genuinos, es tiempo de ser transparentes, es tiempo de amar y de poder brindar las manos que tenemos para que otras personas puedan también seguir adelante. Hablamos de amor, amistad, no necesariamente tiene que estar ligado con sexo, pero es estar presente con los amigos. Hablemos con los amigos, no tal vez nuestro núcleo muy cercano, familiar. Con las personas que nos realicen es también estar presente cuando lo necesitan, que usted lo ha mencionado. Mira, yo creo que una de las cosas que hoy tenemos que poder considerar es el hecho de que una relación no se tiene que circunscribir a un tema sexual. No, ¿qué pasa si hay una enfermedad? ¿Qué pasa si no se puede? Entonces ya no hay amor, ya no hay relación. No, al contrario. Yo creo que tenemos que entender de que nosotros podemos amar a una persona con nuestros actos, con lo que le podemos apoyar, con un consejo, con brindarle el hombro para que pueda llorar. También con poderle abrazar. Las manos que tenemos, los que tenemos estas manos, podemos abrazar, consolar o podemos destruir. Y entonces por eso tenemos que darnos cuenta de que es más que una relación sexual, es el amor. Vuelvo a repetir algo que dije al principio, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso es muy importante para que entendamos de que hay amigos que nos están esperando, Jaime. Hay amigos que están esperando de un consejo. Hay amigos que están esperando de que solamente le extiendas la mano y lo levantes de la situación que está ahí. Alguien necesita hoy, Jaime, que le extienda la mano para levantarse, para sentirse que es valorado, para sentirse que hay una oportunidad en la vida. Tal vez viene de un fracaso familiar, tal vez viene de una pérdida, pero al extenderle la mano y decirle, a ver, tómela, vamos a caminar juntos, porque yo también te amo, te estimo, y yo creo que usted tiene una oportunidad de seguir adelante. Finalmente, el corre-corre, nuestra atención, nuestro trabajo, el día a día. ¿Por qué no? Lastimosamente si fuera así, pero ¿cuántos amigos televidentes nos pueden estar viendo a esta hora de la noche? Y tal vez no ha visto a quién está cerca y le ha hecho feliz día. A la pareja o a sus hijos. Nos falta eso, ¿verdad? Muchas veces. Mira, nos falta entender de que tenemos un regalo, que es la vida. La vida no es un problema por resolver, es una oportunidad para disfrutarla. Y a veces, en ese egoísmo que vivimos, se nos olvida que alguien ha hecho algo por nosotros. Y la palabra gracias es una palabra, decía mi abuelita, que a usted le luce y a la otra persona le gusta escucharla. Y entonces, cuando yo agradezco, cuando yo valoro, le estoy diciendo que la otra persona es de alta estima para mí. Entonces, el decir gracias, el decir feliz día, un detalle, no necesita salir corriendo y comprarlo más caro, sino es un detalle. Puede marcar la vida de una persona. Y la anima a decir, wow, siempre hay una oportunidad linda para disfrutarla. Y lo mejor es que sigo siendo valorado por los demás, Jaime. Ray Correa, consejero familiar, feliz día del amor y la amistad. Y gracias por acompañarnos. Igualmente. Y gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo por todos nosotros y por la gente que nos vea en este programa. Muchísimas gracias. El sector hotelero muestra preocupación por el cierre del Puente de la Amistad, que se extenderá durante tres meses. Para la Cámara, esta medida provocará afectación a hoteles, restaurantes y otros negocios, ya que dificultaría el acceso de turistas a la península de Nicoya. El paso en el puente sobre el río Tempizque, conocido como Puente de la Amistad, en Guanacaste, se cerrará entre el primero de abril y el 25 de julio, para finalmente someterse a la reparación mayor que necesita la estructura. Este escenario preocupa a la Cámara Costarricense de Hoteles y a empresarios locales, quienes aseguran que esto dificultaría el acceso de turistas hacia la península de Nicoya. Los alcaldes, el comercio de toda la península de Nicoya se va a ver afectado y creemos que deben haber soluciones alternas para lograr alguna intermitencia en el abordaje del puente para poder no cerrar totalmente el paso hacia la península. Desde la Cámara insisten que implicará un aumento en las distancias y los tiempos de traslado. Hemos sido contactados por los mayoristas de viajes que ya tienen sus rutas preestablecidas por el país, que están muy preocupados por el cierre del puente, ya que las rutas alternas para lograr su objetivo de llegar a los destinos turísticos de la zona de Nicoya se les van a duplicar y a veces hasta triplicar en el tiempo de viaje, lo cual no es viable para ellos operativa ni económicamente. Así mismo, los proveedores de las zonas están hablando de aumentos en los precios por el exceso en el transporte. Además de los efectos que traería el cierre de esa ruta, destacan la importancia de enfocarse en las necesidades de planificación y desarrollo de la infraestructura existente y futura en Guanacaste para afrontar el crecimiento continuo que experimenta la región. La intervención del Puente de la Amistad fue catalogada como urgente desde hace más de cuatro años, pues desde su inauguración en 2003 no ha recibido mantenimiento óptimo. Durante este miércoles figuran entre las posibles causas que generaron la caída de un rótulo publicitario sobre una casa. Esta situación ocurrió en el sector de Balsa de Atenas, a un costado de la Ruta 27, 150 metros al oeste de la Escuela de Balsa. Al momento en que se registró esta emergencia, habían personas dentro de la vivienda quienes afortunadamente no sufrieron lesiones. Para este jueves, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica ráfagas de viento entre los 40 y 65 kilómetros por hora en el Valle Central y el Pacífico Norte, velocidad que podría aumentar hasta los 100 kilómetros por hora en las montañas del Pacífico Norte de nuestro país. La vacunación contra el papiloma no llega ni a un 80%. Las autoridades recuerdan que las niñas nacidas en el 2014 deben colocarse este año la primera dosis. Bueno, ¿sabe usted si ya tiene la vacuna contra el papiloma, sí o no? No, todavía no, porque todavía no he cumplido los 10 años, pero sé que cuando ya tenga los 10 años sí me la van a poner. ¿Y sabe usted por qué es importante esta vacuna? No, pero puede ser que es contra el COVID para que no tenga una enfermedad y así. Sí, ya cumplí los 10 años el 9 de enero y ya la tengo. ¿Y sabe usted por qué es importante esta vacuna? No, pero es para estar sanos y por el COVID. Ellas son parte de las menores que nacieron en el 2014 que este año deben colocarse estas dosis. El caso de las niñas a quienes durante los años de pandemia les correspondía venir a vacunarse, pero no lo hicieron. Y también como hubo suspensión del periodo lectivo, entonces eso afectó porque las niñas no fueron vacunadas entonces en trabajo escolar. Tienen que venir a completar el esquema, pero también no lo han realizado. Entonces, este año se tienen que vacunar todas las niñas que cumplen años este año, los 10 años. Las vacunas BPH es la forma más eficaz de prevenir el cáncer de cuello uterino y enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, el porcentaje de menores con las dosis sigue siendo baja. Con una primer dosis en el 2021, solo se notificó 55% de las menores. En el 2022, 73% y en el 2023, 79.9%. Pero para el 2021, con respecto a la segunda dosis, fueron 42.1%. En el 2022, un 68.7% y para el 2023, apenas un 68.4%. Si vienen niñas con esquemas rezagados entre el periodo del 2009 al 2013, a quienes les correspondía vacunarse eventualmente cuando estaba toda la situación de la pandemia, se les tiene entonces que completar el esquema rezagado también. La vacuna contra el papiloma se deben colocar dos dosis, con seis meses de diferencia una de la otra. El gobierno trata de convencer a los diputados para generar un nuevo modelo de financiamiento en la administración pública. El proyecto de ley que haría una modificación a la normativa de contratación pública daría la posibilidad de un nuevo modelo de financiamiento. Esa es la idea que tiene la ministra de Planificación, Laura Fernández, con el texto que busca dar luz verde al plan de ciudad-gobierno. El país siempre ha seguido históricamente ese camino y tenemos, lo que diría yo, una muy mala cultura de endeudarnos. ¿Y por qué? Porque no hemos explorado y no hemos utilizado con todo el fortalecimiento que se puede en las figuras alternativas que ya están previstas en la ley. Y parte de la importancia de estos proyectos es que nos va a permitir aclarar esas interpretaciones que ahora se están dando, que afectan ciudad-gobierno, pero que también a futuro van a afectar a las municipalidades, a la Caja, a los otros poderes de la República. Esquemas que en el pasado han generado algún tipo de distorsiones, como en el caso del ICE, que tenía arrendamientos operativos, entre comillas, y que después de que se le impusieron la aplicación de las NICS-SP, entonces pasaron a ser financieros y representaron el endeudamiento. El caso mismo de los fideicomisos que utilizó el Poder Judicial o la misma Asamblea Legislativa para resolver los problemas ya hoy no son viables. Y no son viables porque precisamente cada uno de esos implicaría endeudamiento al día de hoy. El ministro de Hacienda, Noguia Costa, fue el primero en defender los cambios a los artículos y poder convencer a los legisladores del proyecto. Ojalá que este no sea el caso, ojalá que este sea un buen proyecto, más todavía que la buena idea que lo encierra. Porque la preocupación de algunos de nosotros no solamente está en la ruta, en la trayectoria legal, que es fundamental además, porque se trata de fondos públicos y contratación pública, sino que además de que el proyecto sea viable. Tengo mis dudas de la forma en la que se presentan estos dos proyectos. El tema de que se presente como una interpretación auténtica, sabiendo que precisamente lo que una interpretación auténtica busca es hacer una corrección de una posible mala interpretación, de una confusión que se haya cometido. La comisión que está encargada de analizar el texto es la de Jurídicos. Hacemos una nueva pausa y al regresar, los deportes. Los deportes llegamos al final de esta edición nocturna de NS11. Muchas gracias por su compañía. Que tengan muy buena noche.